¡Hola! Soy Don Manuel y soy un descendido. ¡Hola, Don Manuel! ¡Hola, Hugo! Bienvenidos a la terapia. ¡Qué fuerte! Manuel, cuéntanos cómo te convertiste en descendido. Yo era feliz. El veticismo llegó a la Champions League, pero un buen día nos empezó a ir en de qué peor que a los cebillitas. Vamos a ver, seguíamos siendo más guapos que ellos, pero perdíamos más partidos. Por cierto, Hugo, cuéntale el chiste de los cebillistas. ¡Ay! No me canso de escuchar, Xuxo. Bueno, el caso es que yo empecé a echar entrenadores. Al principio por diversión, luego por necesidad, hasta que un día me di cuenta de que me había convertido en descendido. ¡Gracias, Hugo! Ahora mi vida es un desastre. En vez de ir a Bernabéu, tengo que ir a Cartagena y a Tarragona. ¡Y yo me pierdo con el coche! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Tranquilo, Don Manuel. Aquí te ayudaremos a rehabilitarte para la Primera División. Por favor, ¿puede presentarse ahora el nuevo? Sí. Hola a todos los pibes. Me llamo Agüero. ¡Hola, Agüero! ¡Un momento! ¿Qué hace aquí? Si tú todavía no eres un descendido. Ya, pero estas cosas es mejor pillarlas a tiempo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!